Me retaste a que la enamoraba Para ver si en realidad te amaba Y era fiel Como amigo me negué a tu apuesta Pero al cabo de pensarlo un tiempo Lo acepté Y sintiendo un nudo en la garganta Al decirle que la amaba un día Lo abecí Ay amigo si supieras que en verdad le dije lo que yo sentía Ya no cuando sea mi frase Dijo que hace tiempo me correspondía Yo que siempre me reí Ella me hizo creer que me amaba Y después ante mi propia cara Se rió Y me dijo que me había mentido Que hace tiempo descubrió la apuesta Se burló Para darnos nuestro merecido Y hoy por eso perdí un gran amigo Y a mi amor Para darnos nuestro merecido Y hoy por eso perdí un gran amigo Y a mi amor Para darnos nuestro merecido Y a mi amor 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 Que hace tiempo me correspondía Entonces siempre me reí de las telenovelas ¿Quién lo creía? Nunca pensé que un drama Para telenovelas ¿Quién lo creía?